Laptop Lenovo V15 G3. ¿Estás buscando una laptop que se adapte a tus necesidades? Quédate en este video porque el gran hogar te dirá qué tiene este laptop y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Vamos abriendo esta caja para que podamos conocer precisamente su interior. Aquí tenemos sus esponjas de protección a los costados y sus respectivas instrucciones, avisos y garantía. Ahora vamos a retirar la funda de la laptop para que podamos conocerla. Su acabado es de plástico en color gris. Su tapa es sólida, contacto suave. También podemos ver su logo a un costado. Cuenta con un cargador compacto y es capaz de darnos una salida de 20 voltios para alimentar el equipo. Además viene en dos piezas para que no ocupe mucho espacio y su conector viene protegido con plástico. Además cuenta con un cable de disco duro HS560-HDD compatible con la marca Lenovo como respaldo en caso de que el cable actual se dañe. En su parte de atrás encontraremos una rejilla para la circulación de aire, con sus altavoces a los costados y sus gomas que le ayuda a no deslizarse. Incluye una variedad de puertos ofreciendo una versatilidad para tus dispositivos y periféricos. Empezamos por el lado derecho donde encontraremos una ranura de bloqueo de seguridad, un conector USB 2.0, un conector para red. De su lado izquierdo tendremos un conector de alimentación, un conector USB 3.2 generación 1, un puerto HDMI, un conector USB tipo C, un conector combinado para audio y micrófono. Al abrir la laptop vamos a quitar esta protección que trae para su teclado. El apartado de su mouse táctil es sin bordes y lo que llama la atención es su cámara de resolución 720 píxeles que cuenta con una ranura para la privacidad. Cuenta con sus marcos súper delgados y también tiene una particularidad que es que su pantalla se abre a 180 grados. Ahora vamos a encender la laptop y aparecerá el logo de Lenovo. A continuación vamos a ver sus ajustes preestablecidos inteligentes con los comandos FN más Cub, dándole la opción de ahorro de energía, velocidad y enfriamiento. También con el comando FN más M para activar y desactivar interacciones no deseadas o movimientos accidentales al tocar el touchpad. Su teclado cuenta con acceso directo a varias tareas, como por ejemplo, F9, acceso con un solo toque al sitio web de servicio de Lenovo. F10, respuesta de llamada con un solo toque para las reuniones de Microsoft Teams. F11, finalizar llamada con un solo toque para las reuniones de Microsoft Teams. Alerta de sponsor, alerta de sponsor, alerta de sponsor. Antes de seguir con la parte más técnica, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar, con tan solo un clic. Además, todas tus compras vienen con envíos a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir tu laptop o el artículo perfecto para ti. Compra lo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Ahora sí, gracias a Gran Hogar, vamos a su parte más técnica. Cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas con una increíble resolución Full HD, 1920x1080. Además, con su tecnología NT de 250 nits para una visualización nítida y sin reflejos malestosos. Viene con Free DOS, lo que te brinda la libertad para instalar el sistema operativo de tu elección. Por parte de Gran Hogar, el sistema operativo que viene por defecto es Windows 10. Equipada con un procesador Intel Core i3 de doceava generación, el cual puede alcanzar velocidades de hasta 4.40 GHz, ofreciendo un rendimiento sólido y eficiente. Siempre debes fijarte en la generación, ya que es de un año actualizado que ofrecen mejoras notables en comparación de generaciones anteriores. Con una capacidad de 8 GB RAM, con una ranura SOD, el cual te permite expandir tu memoria hasta un máximo de 24 GB. Esto asegura un rendimiento fluido, especialmente para tareas más intensivas. El almacenamiento interno es de 256 GB con un disco sólido M.2. Esto significa acceso rápido a tus datos y tiempo de carga reducido, mejorando significativamente la experiencia general. Muchos jugadores optan por este SSD para mejorar los tiempos de carga en los juegos y proporcionan una experiencia de juego más fluida. Cuenta con Wi-Fi 5 para una conectividad inalámbrica veloz y Bluetooth 5.1 para emparejar tus dispositivos fácilmente. El sistema de audio HD garantiza un sistema de sonido nítido y envolvente. Los altavoces estéreo con potencia 1.5 watts cada uno trabajan en conjunto para ofrecer un sonido claro y equilibrado. Ideal para tareas diarias, navegación web, trabajos de oficina y consumo de contenido multimedia. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti. Por eso te darán las siguientes recomendaciones. Ajusta las configuraciones de energía según tus necesidades para optimizar el rendimiento y la duración de la batería. Realiza respaldos regulares de tus datos para garantizar la seguridad de tu información. Desactiva aplicaciones innecesarias al inicio para acelerar el proceso de arranque. Evita mantener la laptop constantemente conectada para preservar la vida útil de la batería. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima. ¡Gracias!